hola guapísima aquí estoy nuevamente para presentar un nuevo vídeo en esta oportunidad voy a complacer a algunas fans y a una muy especial que me ha escrito hoy un mensaje que sufre de lo que son las ojeras negras o las bolsitas aquí debajo de los ojos esto que te voy a presentar es muy bueno y espero que lo pongas en práctica ya que si lo pones en práctica en transcurso de menos de una semana tú verás los buenos resultados para ello no te lo voy a presentar porque seguro ya tú lo tienes en casa para utilizarlo pero si no lo tienes te lo voy a presentar que es el maravilloso aceite de almendras dulces que no sólo se pone en práctica para lo que es el rostro todo el cuerpo para hidratar iluminar pues también ahora es muy efectivo para lo que es estas bolsitas oscuras esto nos ayudará muchísimo y el aceite de argan el aceite de argan que muchas personas lo conocemos solamente para lo que es para dar brillo al pelo y para hacernos mascarillas y para otras muchas cosas más también es muy bueno para lo que es aplicarnos para quitar las ojeras negras y a nadie falta en casa seguro que no es la leche leche blanca leche ya sea en bolsita que vienen o leche así en cartón como esta pues te voy a dar el secreto que puede hacer la leche para las ojeras negras o oscuras el limón también cumplirá una función el pepino como siempre que ya es muy conocido para ayudar a eliminar las ojeras o las inflamaciones de las bolsitas muy bueno también y el té el té verde que también es muy bueno que nos ayudará te explicaré cómo se cómo hay que hacer procedimiento primero vamos a comenzar con algo muy importante que te ayudará lo que es la eliminación de aquellas bolsitas y la y las ojeras negras las ojeras negras se producen debido a que las personas o fuman mucho o no beben agua suficientemente agua o no duermen las horas adecuadas eso nos eso ayuda a que nos provoquen ojeras de inflamación de las bolsitas y las ojeras negras el aceite de almendras dulce es muy famoso muy bueno y todo yo pienso que todas debíamos tener en casa simplemente es poner una pequeña gotita así en el dedo que no tiene casi mucha fuerza si no utiliza este dedo este dedo aquí también es el que no tiene mucha fuerza ya que este tejido es muy delicado y necesita lo más suave hacerse un pequeño masaje o puedes utilizar este o puedes utilizar este y solamente hacer un pequeño masaje no muy fuerte el sol solamente lo que es oprimiendo por unos segundos esto lo hace por laxo de unos dos minutos y observarás como lo que es después de apretar suavemente la cuenca del ojo tú sentirás como esa congestión de molestia dolor y al penetrar el aceite pues te va a desinflamar y te va a descolorizar debido a que el flujo sanguíneo va a volver a tener su flujo normal y quitará el estrés esto se puede hacer de dos a tres veces al día el aceite de almendras dulces también lo que es la leche hacemos lo siguiente como siempre tenemos la nevera vaciamos un poquito en un bol pequeño y si no tuviera lo que yo siempre utilizo los circulitos que se corta así en un circulito en dos mitades o si no algodón así hecho un ovillito simplemente es empapar con que esté la leche muy fría empapar nuestro circulito y aplicándola en el área de los ojos de las ojeras una vez pasado unos 15 minutitos nos las retiramos y nos enjuagamos con agua tibia este sería el otro tic el otro tic es coger un trocito de pepino rayarlo bien y extraer simplemente el jugo que quedará así como la leche el juguito así muy solo sólido y con lo mismo con circulitos así aplicárselo aquí en lo que es el párpado la cuenca de los ojos donde están las ojeras y aplicársela también por unos 15 minutos luego pasado ese tiempo aclarar suavemente con agua tibia al mismo tiempo cuando hacen el jugo del pepino también pueden añadirle unas dos a tres gotitas de limón al jugo del pepino y sumergir nuestro algodoncito el pepino tiene que estar muy frío una vez lo rayan poniendo a la nevera por unos cinco minutitos luego quitarlo añadir dos a tres gotitas de limón empaparlo nuestro algodoncito y simplemente colocarlo de esta manera y relajarse por unos cinco minutos 15 minutos y luego aclarar agua tibia luego el té lo mismo mejor si haces un hierves un poco de aguas hacen una pequeña infusión metes tú una o dos bolsitas de té una vez lo dejas enfriar lo metes a la nevera lo deja enfriar por unos cinco o diez minutos y lo mismo empapamos nuestro algodoncito y nosotros aplicamos lo que es alrededor de aquí de nuestras ojeras y lo dejamos reposar también entre 15 a 20 minutos este sería el del té también lo que es muy bueno no sólo para eliminar el estrés ya que debido a su antioxidante que tiene la rosa es muy bueno lo que hacemos es nos compramos una rosa fresca la lavamos muy bien y quitamos pétalos por pétalos y la en agua muy caliente la sumergimos la tapamos una vez hecha la infusión la ponemos a la nevera que enfríe y no los ponemos lo mismo utilizando nuestro pequeño circulito empapamos muy bien y no los aplicamos en los ojos a 20 minutos al mismo tiempo esa agua fresca que está tú te puedes lavar el rostro observará cómo te va a nutrir te va a aportar un brillo y seducidad en la piel ya que los pétalos de rosa son muy bueno muy increíble incluso le puedes añadir lo que es un pelín de unas gotitas unas dos tres gotitas de aceite de almendras dulces y con esa agua con de rosa con almendras dulces te lavas el rostro luego te seca suavemente con un kleenex o una toallita muy suave este procedimiento todo esto que te digo tú lo puedes hacer de dos a tres veces al día y notarás que en menos de una semana tendrás un la eliminación de las ojeras la leche elimina la oscuridad de las ojeras debido a que es aclarante notarás como esas ojeras oscuras se te van a ir y lo mismo con el aceite de almendras dulces que tú vas a utilizar haciéndote pequeños masaje citos oprimiendo lo que es el globo ocular por unos cinco minutitos observará también cómo se van a ir las ojeras la inflamación de la de las ojeras y lo que es lo oscuro de las ojeras lo mismo el pepino con el limón y el colete espero que este te haya gustado si tú lo pones en práctica seguro te aseguro 100% que te dará resultado no olvides tener en casa siempre tu aceite de almendras dulce hazte pequeños masajes antes de acostarte lavarte bien el rostro y luego masajearte un poco el rostro todas las noches observarás como tendrás si podrás observar un rostro muy suave un rostro muy terso un rostro muy hidratado y será muy bueno para tu belleza bueno guapísima espero que este vídeo te ha gustado te mando muchos besitos a me olvidaba si no te has suscrito suscríbete déjame tus comentarios sígueme por facebook sígueme en mi blog donde te dejo mucha información y todo detallado y hasta mi próximo vídeo